Hola, me llamo Sebastián de Felito, soy escultor y autor de la escultura de Roberto de Vicencio. Esa postura fue un trabajo en conjunto, yo estudiaba la información fotográfica y a la vez había golfistas que venían al taller, que lo habían conocido, que jugaban con él y ellos me contaban cuál era su forma de jugar, inclusive sus particularidades. Está representada la intuición que tenía Roberto para jugar al golf. Esta pose representa esa característica particular de Roberto. Por archivo fotográfico fuimos yendo a diferentes etapas de su carrera deportiva y elegimos un momento que es cuando él gana la Augusta. Leí su libro y sus relatos también como que me hacían conocer un poco a la persona y yo pienso que la gente que hace deporte vive como juega. Entonces me pareció que era muy emocionante esa parte, como la forma de jugar de Roberto era la misma forma de vivir. Es intuición y optimismo y confianza. Entonces yo quería transmitir eso a la escultura. El proceso fue una fundición tradicional. Fue modelado en arcilla con un vaciado en yeso y luego a la etapa de fundición con un moldeo de arena y vaciado de bronce. Recolectado y donado por la gente de Berazategui se juntaron 500 kilos de bronce que fueron los que hicieron posible la fundición y la escultura esta que tiene en Berazategui.